A día de hoy son unas 450 las personas subcontratadas que trabajan indirectamente para el Ayuntamiento de Santurchi y desde Euskal Herria Bildu lo que venimos constatando en los últimos tiempos es que cada vez son más grupos laborales entre trabajadores y trabajadoras de estas empresas que con el Ayuntamiento de por medio. El ejemplo de ello es que el colectivo de trabajadores del S.K. han tenido situaciones con retraso del cobro de las nóminas también les han querido pagar las horas extras a un precio miserable, salarios de miseria dentro del colectivo de conserjes privatizados de las escuelas públicas de Santurchi y el último ejemplo reciente tenemos los despidos, 11 despidos dentro del colectivo de trabajadoras de atención a la ciudadanía que se dedica a los domicilios. Con todo esto entendemos que no es solo un agravio para los trabajadores y trabajadoras de estas empresas sino que también va en perjuicio de lo que es el servicio propiamente que reciben nuestros vecinos y vecinas, nuestras maturcieras en general. Tenemos solución para ello, desde Euskal Herria Bildu entendemos que la mejor solución sería la remunicinalización que no es otra cosa que estos servicios privatizados o subcontratados pasen a ser gestionados directamente por el propio ayuntamiento pero y a su vez somos conscientes de que el equipo de gobierno del PNV tiene una mayoría muy amplia en el ayuntamiento y no solo nos está a favor de la remunicipalización sino que además apuestan por la privatización. Como una solución intermedia digamos, creemos que es factible poner una mesa de control de estos contratos y es la propuesta que vamos a hacer al resto de grupos del ayuntamiento como también a los sindicatos de nuestro ayuntamiento, poner una mesa de trabajo en marcha en la cual podamos velar, controlar para que estos contratos sean cumplidos a rajatabla y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras subcontratados puedan mejorar, se cumplan y de esta manera también y a su vez los servicios que se presten a la ciudadanía de Santurchi pues sean, estén a la altura de lo que entendemos que deben de estar. Vamos a hacer una ronda de contacto para ello con diferentes grupos políticos también con los sindicatos y lo que esperamos es que se ponga en marcha y como decimos mejor en tanto las omisiones laborales como el servicio que se presta a nuestros vecinos.